Hay una historia bien interesante que quiero contarle acá del Museo del Ejército, un dato que me acaban de pasar y se los tengo ustedes, miren, calientito. Esta cámara que ustedes ven acá, del Sistema de Seguridad del Museo del Ejército, captó hace algún tiempo una escena muy parecida a esta que ustedes ven en este momento. Aquí está una copia de unos diarios de la Gaceta de Guatemala, donde se pueden encontrar ciertas noticias como parte de toda la historia de lo que en 1871 estaba sucediendo. Pues quiero mostrarles las imágenes que esta cámara captó en una madrugada. No, fue de hecho en la tarde. En la tarde. Vamos a ver el dato en la grabación, ahí está grabado. Vamos a explicarles qué fue lo que sucedió acá, qué fue lo que se movió, pero esta cámara captó la imagen de una persona caminando hacia acá y ustedes van a ver el resto preparado. Estamos viendo acá una reproducción de ese video de seguridad en la computadora, donde esto que van a ver fue grabado con una cámara, hacia la pantalla de los monitores del sistema de seguridad. Hay que poner mucha atención en lo que se va a ver en este extremo. Se forma una silueta, se ve cuando una persona aparece desde este lado acá y se detiene en esta parte de aquí. Más adelante se ve que da un par de pasos hacia este sector y luego se dirige para este lado. Vamos a ver entonces la acción. Ahí está. La acción, el control de movimiento. Aquí está, este es el brazo. Sí. Se ve el brazo y este es el cuerpo, la cabeza es esta, ¿verdad? Y se activa lo que es la grabación por el sistema de captación de movimiento que se ve entre el corredor. Es lo que hizo que la cámara empezara a grabar, el movimiento. El movimiento. Muy bien, sigue aquí el cuerpo y aquí es la cabeza. Camina a la derecha y luego se va como para la izquierda, se retira del lugar. Algunos pensaron que era el reflejo de la pantalla, pero es imposible que el reflejo solo estuviera dentro de un cuadrante. En todo caso, el reflejo tendría que haber sido en toda la pantalla. Y el reflejo no hace que se active el control de movimiento de la cámara. Dentro de lo que es el pasillo que estaba completamente cerrado. Que coincidía precisamente con un jueves santo. ¿Cómo no? Vamos a ver el momento, ahí. Ahí llegó. Ahí está. Ahí está. Se activa por el movimiento que la cámara detecta. Y se va del lugar. Ajá. A la derecha y luego a la izquierda. A la izquierda. Y de ahí ya se desactiva el control de movimiento. Capitán, ese video que acabamos de ver, alguien experto en el tema, ¿lo ha venido a revisar o le han comentado algo de ese material? Bueno, cuando se filmó que fue una cuestión accidental realmente, lo que se hizo fue que se compartió con algunas personas, pero no se les dijo que debían de ver, sino solo se les solicitó que viera y que nos emitieran alguna opinión sobre esto. Para nosotros es un poco curioso porque estamos acostumbrados a ver cosas particulares acá, pero en realidad no creo que sea algo para tenerle miedo. Entonces, lo dejamos pasar como una de las tantas experiencias que vemos por estas instalaciones. ¿Usted cree que en realidad ande alguien por aquí medio perdido del pasado? No creo que está bien seguro de dónde está, no creo que estén perdidos, creo que saben muy bien dónde están. Pero no puedo decirle que sí, ni puedo decirle que no, pero tenemos que tener la mente abierta a cualquier experiencia en ese sentido. Tener una seguridad o una certeza sería enmarcar nuestra mente dentro de algo muy limitado. Y bueno, hemos visto cosas, hemos oído cosas, pero aquí lo tomamos con filosofía y con sobriedad. Bueno, pues en todo caso, quien haya sido, o lo que haya venido a ser, seguramente vino a echar una submiradita acá, a este diario, vino a curiosear la luz de la cámara, vino a ver las armas que están de este lado y después ya no se supo. Bueno, esperemos que esté por aquí todavía para seguir resguardando. Siempre hemos dicho que nosotros resguardamos la historia militar de Guatemala, pero obviamente alguien más resguarda las instalaciones del Museo del Ejército.